La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido, desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo Sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2 millones y medio de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la edad de piedra y la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra tenemos tres periodos, paleolítico, mesolítico, que es una época de transición, y neolítico. El paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo Sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de hasta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva para subsistir, debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo Sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial. Y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tataratatarabuela. El Homo Sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo. Megaterios, dientes de sable, mamuts... Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema, jabalíes, cabras, conejos... Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles. El Nilo, el Tigris, el Éufrates... Es aquí donde empieza el proceso de neolitización. En la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares. Y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro, le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerro. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad. Trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Telmureybet, Siria y Kataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de tres milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones. Sumerios, Acadios, Babilonios, Asirios... La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año... aproximadamente 3.500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!